Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma también todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma también todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma también todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Después de la tormenta viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas tú se la pides Él te la da No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir En el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir Después de la tormenta Después de la tormenta viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas tú se la pides Él te la da No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir En el nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir Estamos buscando un avivamiento Estamos buscando el poder de Dios El poder del Padre y el poder del Hijo Y el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre y el poder del Hijo Y el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos buscando un avivamiento Estamos buscando el poder de Dios El poder del Padre y el poder del Padre y el poder del Hijo Espíritu de Dios Envía la paloma con fuego celestial Acúdala en tu pecho Y empieza a gozar Y ahora la paloma te viene a bautizar Y ahora la paloma te viene a bautizar Baja el fuego Baja el fuego Baja el fuego Baja el fuego al poder del Espíritu Santo Ay la paloma Ay la paloma Baja el fuego 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 Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El batallos El batallos de sus pepas sobre Y por sus llagas Fuimos curados El castigo de nuestras pepas sobre Y por sus llagas Fuimos curados Fuimos curados Fuimos curados Fuimos curados Y por sus llagas Y por sus llagas Fuimos curados Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Y por sus llagas Fuimos curados El castigo de nuestra paz fue sobre Y por sus llagas Fuimos curados Fuimos curados Fuimos curados Fuimos curados Fimos curados Fuimos curados Fuimos curados Y por sus llagas Fuimos curados Mira que te mando Tú que seas valiente, que no temas ni desmayes, ay mira que te mando. Que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, ay mira que te mando. Que seas valiente, que no temas ni desmayes, ay mira que te mando. Que seas valiente, que no temas ni desmayes, ay porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas, ay porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ven, 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 ven de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ay ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ay ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 ven De todo mi ser No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Con su santo espíritu ¡Suscríbete al canal! Gracias.